Este momento en que te vi, supe que no es para mi El tiempo trajo justo aquí lo que pedí Y quiero, te quiero a ti, quiero volver a ti Quiero, te quiero y quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Este momento en que te vi, supe que no es para mi El tiempo trajo justo aquí lo que pedí Y quiero, te quiero a ti, quiero volver a ti Quiero, te quiero, te quiero Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.